¿Qué es Don Jay? ¿Qué? ¿Estamos recibiendo clases? ¿Dices? ¿Sí? ¿Para que sí? ¿Sí? A mí me encanta ir a la escuela. Ah, de verdad. ¿Sí? A mí también. Hay mucha ahí y esa plaga. ¿Qué están haciendo? A ver. Para arriba, para abajo. Aguita, van para arriba. No, no les digo pues que no hay agua. ¿Y qué están pagando? Que nos diera a Ray la plaga. Ya van como cuatro barriles, vean. ¿Más, pues? ¿A dónde? ¿No para el canal? ¡Vamos, pues! ¡Ay! No importa. No sé de cuánto iba. ¡David! Corté. Pues sí. ¿Sabes qué? Yo quisiera tener wifi en mi casa, señor Joan. ¿Wife? Sí. No, eso no es. ¿Qué es esto? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, apórese! ¡Vamos, vamos! Señor, es que miren, nosotros queremos poner wifi. ¿Por qué toda la gente tiene wifi? Onde la Lidia, donde Miguel, o sea, Miki. ¿Y yo? ¿Y qué más tiene wifi? ¿Tiene? Sí, tiene. Ayer lo que hicimos. Sí, ayer. ¡Wow! ¿Ya sabes cómo aparece? La familia Borja aparece. Vamos a ir a probar wifi. ¿Pero no te dan la contas, eh? No, no importa, de nada, de nada. Yo quiero que pongan mi casa wifi. Pero, ¿sabes qué? Nosotros... También, no, y... Ay, no, Pedraza, lo vamos a ver aquí. ¡Oy, también! ¡Vamos, broma, Claudia! ¡Vaya, pues! ¡Vaya! ¡Vaya, pues! ¡Vaya, venía la plaga y nos damos! ¡Ay, sí, ojalá Dios te escuche! Sí, porque esta plaga... ¿Dónde está la plaga? Para ahorita vamos a ir al río, niños. Vamos a ir al río, niños. ¡Ah! No, no vayamos malo para mi salud. ¡No! ¡Ay, qué rica está esta! ¡Buenos días! A la orilla, teacher. Para allá o para acá? A la orilla. Niña Cuaki, en medio, dicen, ando a la orilla. Miren, una filita, vamos, como que podemos, un caminito, ¿eh? Vale, pues. Teacher, podemos ir cantando. No, vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego. Ustedes nos van a tener que decir. Oigan, el juego va a ser el siguiente. Yo le voy a hacer una pregunta y usted no va a tener que decir. Ni sí, ni no, ni la. Ay, 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 ay. Yo le voy a hacer, yo le pregunto. Ando, si usted se va, ¿qué va a decir? A ver, ahí. Ni blanco, ni... Ni blanco, ni... Tal vez puede ser, vale. No te hagas la fila, la fila. Yo también. Vamos a empezar, mamelita. Vamos a empezar. Venga, si usted graba de aquí. Yo voy a jugar. Sí, lo voy a preguntar. Melita, ¿a usted le gustan los hojales? Blanco. Eh, no le diga, es que no le... No le diga de vuelta, es que no le entiende. No tiene que decir. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Ah, entonces... Entonces... Melita, ¿a usted le gusta el pollo? Quizás. Alexi, ¿a usted le gusta nadar? A ver. Luis, ¿a usted se baña todos los días? Tal vez. Saúl, ¿le gusta comer charamuses? No sé. Ah, ya ve. Perdió. Le dejó un rato, vamos a ver. Eh, Jason, ¿a usted le gusta jugar pelota? Tal vez. A la Selly. ¿Qué os van a decir, eh? ¿Le gustan los mangos? No sé. Ah, a ver. X. Eh, Manuel, ¿le gusta comer sopa de harina india? Tal vez. Tal vez. No, 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 aquí. Bien, que sí. ¿Usted le gusta ir a la escuela? Tal vez. ¡Tenga, usted le va a ver! ¡Ale! ¿A usted le... ¿Usted puede nadar? Tal vez. Anderson. Quizás. Eh... ¿Le gustan las naranjas? Tal vez. ¡Chiquito! ¿A usted? Mira, su mamá puede lavar ropa. La ropa no puede lavar ropa y la deja así negra la ropa. Sí. Puede así. ¡Ah! ¡Puede! 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 Una pregunta para la Fiche. ¿Va? Sí. ¿Le gusta el cordomelo? ¡Puede! 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 ¿No le van a salir más hamburguesas? Sí, no le han dicho que es blanco. Ni sí, ni no, ni blanco, ni... ¿No hay que ir en el charco? Yo no voy en el charco. Yo voy en el charco. Yo no voy en el charco, yo voy en el agua. Yo no voy en el charco. Yo también, yo voy en el agua, no voy en el charco. Oh, my God. Ay, qué onda estaba allí. Y sí que estaba hondo. Oh, my God. Ya me iba a caer. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Mire eso, mire eso. ¿Y eso qué es? Paiste. 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 ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? Paiste. 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 ¿Un día quizás? No. ¿El qué es paiste? Paiste, paiste, paiste. Un bolado para hacer más coles. Ah, ¿y ese es paiste? Paiste. 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 Pasemos, pasemos, pasemos. Ay, qué bonita aquella flor blanca de allá. Sí, capito. Una vez. Bien. Ay, pero me gusta. La chula. La chula. Mira, mira, mira. ¿Qué bonita? No. ¿Qué bonita? No. ¿Qué bonita? No. ¿Qué bonita? Eh, vamos. Mire, está en este color rosalito. Veranera. Veranera. No, la veranera es otra. No, la veranera. Mira, mira, Melisa. No se ha movido el chucho. Mira. De que pasamos, ahí estaba el chuchito. Cuando yo detraí uno, no había nada. ¿Quién ahí estaba echado? ¿Quién cambió? Las paletas. ¿Las paletas ahorita? ¿Quién quiere sorbetes? Veranera. ¿Van a comprar? ¿Van a comprar? ¿Van a comprar? ¿Van a comprar? Nada. Es que así meten los pies a algunos. Ni yo tampoco. Yo cuando veo a unos bichos así me dan no sé qué. Así los halan. ¿A mí sí ya no está en la empresa grande allí? Ajá. ¿Ves? Antes usted se dejaba ahí en la llina. Ah, ¿cuando llovía? Sí. Sí, yo te lo ponía hasta abajo y abajo. Ah, ya, ajá. Otros hacíamos, pero aquí hacíamos carreras de llina. Ajá. Las carreras de llina. Sí, de bichos. La primera que llegaba. La primera que llegaba allá, esa ganaba. Pila, pila, pila. 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 Pila, pila. Pila, pila, pila. Frijol, flera. Para que no dejan entrar el pan y el marido. Bien, la gente siempre le entra. Agua, que aquí hay una grada. Ey, mire. Hay grada. No, mira. Mata de frijoles. Los frijoles. Los frijoles. Pila, y esa sandía. Miren, bebé, ahí atrás, aquella, aquella cochumba, ve. Alex, le voy adelante yo entonces. Miren, un poco de sandía, ve. Sí. Ay, ya me iba a decir. Niña Melita, va a conocer el tele. Ey, mira el tele. Vamos a ver a Pepa. Ja, ja, ja. Good morning. Good morning. Buenos días, pues. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Chapeando. Chapeando. Ay, ya trabajando. Mira cómo está el río. Bien chelito está. No, hombre, ni está. Como si es chocolatina está. Sí. Chocolatina de chocolate. Junior, oye, el que quiera ir a comprar chocolatina, ya no vayan a la tienda, vengan a río. Ay, ya está el de sobra. Tapatía para río. Ajá. Espérame, voy a ir yo primero, va. Si está hondo, le digo. Si está pacho, no le digo. Se va a ahogar. No, yo puedo nadar. Yo también. Espérate. A los cuatro años aprendí a nadar. Yo a los cinco. O a los cielos. Yo a los cielos. Ahorita me fuera deslizando, yo aquí cayera sentado. Oh, my God. No, yo me quiero caer en el agua. Melisa, aquí está bueno para poner una lucha. Ajá. No, va a caer ahí al barranco, allá. Pasamos. Mira, aquí hay cuchumbas, papi. Vaya, Junior, recojan las churumbas. Recojan las churumbas. Las churumbas. Vamos a quitar 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 las churumbas. Ay, ya. ¿Y por qué, Ale? Porque dije que le van a reventar. Estas casi no se revientan. Estas no se revientan. No, como es eso, dejo la de pegar. Estilo Claudia. Estilo Claudia. ¡Ajú, señor! ¡Pibib! ¡Junior! ¡Pibib! ¡Junior! ¡Qué chulo! Está chiquito, hasta aquí le quedó. ¡Está chiquito! ¿O por la peña? No vale, mirá. Ahora lavaré. Solo lavando. ¡Ay, qué rico! ¡Ah, pero está bien! ¡Ay, está salada! ¡Sí, está salada! Está bien, bien fría. ¡No se metan! ¡Ah, ya se veía la guía! ¡Bien cómoda que no hay yemas! Huele, pero está bien grande. ¿Cómo quisiera hacerla abriendo yo para meterme? ¡Ya, niña Melisa! ¿Dónde va? Sí, pero... Está bien chiquito. ¡Está chiquito! ¡Qué pasión este chico! Vamos a lavar la botella. Vamos a lavar la botella, ok. Me pongo allí de vigilancia porque llevo una. Me pongo yo allí de vigilancia. Solo aquí en la orillita le va a contar. ¡Miren, ve! ¡Ay, qué chivo! ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! ¡Todas vamos a nadar! ¡Miren! ¡Venga Luis, metas ahí! Ahora metas ahí. ¡Metete ahí! ¡Ay! ¡Ya me dobló la llena! ¡Señor mira! ¡Una poza! ¡No está muy llenita! Oye, no hay necesidad de meterse allá. ¿Sí? ¿No está honda? ¡No! ¡Aquí hay tortugas! ¡Qué chido! ¡Vamos a ver cómo lavar! ¡Vamos a ver cómo lavar! ¡Qué bonito! ¡Pero no lo vayan a poner en el suelo! ¡Pero primero hay que lavar la bolsa! ¡Yo quiero lavar! ¡Pero lavar! ¡Catorce va ahorita! ¡Qué chido! ¡Oh! ¡Ay! ¡La pachón bajando! ¡La pachón bajando! ¡Entonces! ¡Vean en la bolsa de la tiche! ¡Vaya! ¡Ya le vas a ver los tapones! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Ay mire! ¡Yo quisiera meterme allá! ¡A uno! ¿Y eso qué será? ¡No sé! ¡Señor! ¿Un saco con qué será? ¡Me voy a preguntar! ¡Con su chumba! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡O algodón! Sí es bonito ¡O con ropa! ¡No! ¡No! ¡A la ropa no, no! ¡No va a afrontar! ¡¿Qué será? ¡Con botella antes de ver! ¡Ajá! ¡No! ¡Bien, mal! ¡Mal! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Va pues, Junior! ¡Regresamos en el siguiente video! ¡Salud! ¡Está bien! ¡Entonces vamos a regresar en el siguiente video ya cuando hayamos terminado de lavar las chuchumbas! ¡Ok! ¡Y cuando ya vayamos el camino ya! ¡Está bien! Gracias.